Música ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Tetra Loki 2 Perfecto Sin pensarlo Bienvenidos a un nuevo episodio En el último episodio hicimos un gimnasio pequeño, chiquito ¿Hoy dónde ha ido? Perdimos a hoy Perfecto, me había olvidado La copa de izquierda esa que tiene de cuando tenía 5 años No te puedo creer La copa siempre tiene que estar Qué barbaridad Chicos, la mejor intro de toda la serie hasta el momento Estoy seguro En el último episodio hicimos un gimnasio Y hoy, ¿qué toca? ¿Alguien sabe qué toca? Hoy toca que Echo pare de tener suerte Lo pido, por favor Es increíble el capítulo anterior Es increíble Chicos, por culpa de Oedi Estamos grabando en España A las 10 de la noche Así que Si me dan con un bate en la cabeza Mis vecinos ahora mismo Yo no me hago responsable Lo mismo digo Y hablando De dar combates A ver Combate Combates No de combatiros Le quiero robar Le quiero robar el Darumaca J Pase lo que pase Saca la casa Pase lo que pase Chavales Por cierto, para Antes de empezar La ruleta de desventajas Chavales Obviamente Te estoy esperando Te estoy esperando Argentino Que parece que vas 10 horas después Claro Perdón, perdón Se ve mal Se ve mal Ya no he niado Se ve mal ¿Por qué se ve mal? Porque las configuras mal No, la tiré sin querer Perfecto Que sea mal ¿Cómo? ¿Qué es eso? La norma es Cambiar cada dos turnos De forma manual No, no, tío Hay que estar atento Me sirve Cada dos turnos Cambiar es un montón Escuchadme Estoy mal de la cabeza Esto es Que le falte respeto A esta norma Cada vez que se lo haga Una muerte No, dos muertes Dos muertes No, una, 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 perro Ostras, no sabes lo que te puedes equivocar Ya, ya, ya Y nos equivocábamos Echo y yo jugando dos Imagínate ahora No, no Qué barbaridad Chicos Estamos rim Entramos en negociaciones Hacemos un combatito Y para el siguiente capítulo Primero cartas Venga Ya Uy, aparte las cartitas Obvio Dejo de compartir Obvio Dejo de compartir Chavales Graben las ruletas No sean boludos Perfecto Le damos Espera, no, no Espera Calma, calma Yo le di ya Yo le di ¿Ya lo has dado? Sí Pues yo también Venga, yo también Pues yo también Perfecto Por favor Tío, nunca me toca nada bueno Esto es nuevo Esto es nuevo No sé lo que es Me gusta ¿Cómo me voy a vengar? Vale No sé qué es Vale, yo la tengo ya Ok A ver Ok Eso ya sé cuál es Hola, 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 hola Yo la tengo la mía Hoy hay sangre, ¿eh? Se lo digo desde ya Vale, se viene Se viene Perfecto Estamos todos listos, ¿no? Estamos, está perfecto Perfecto, vamos a continuar Todo tranquilo ¿Dónde hay que ir? Para arriba ¿Alguien quiere canjear cartas? Ya de primeras Así sin miedo, ¿no? Sin dolor Perfecto, yo no Nadie Yo me voy a esperar Digo, sí Yo no Ok Tenemos que ir a donde está el montañero El montañero que no nos dejaba pasar Ahí ¿Se me escucha? ¿Vais a ver dónde hay que ir, por favor? Gracias ¿Se me escucha? No, no Hay que ir a la segunda ciudad Hola Se me escucha No se me escucha No se oye Eso es No se me escucha No se te oye Estás muteado Estás muteado No se me escucha ¿Por qué no me escuchan? Interés de latano hoy Va flojillo, chicos Pisaron el cable Allí en Argentina Está un poquito jodido Pisaron el cable En Argentina, chicos Se muteó el solo Hola, hola, hola ¿Se me escucha? Ahora sí Hermano, estaba gritando Por favor Perfecto Son las 5 de la tarde Tenemos que ir a donde estaba el montañero ¿Se acuerdan? Que no nos dejaba pasar Ah, es verdad Sí, es verdad Es verdad Ahí Pero antes hay combate ¿Por qué viene Bianca? Contra el montañero Claro que sí Ojo, nos actualizó la Pokédix Buenísimo Ahora es nacional No No, porque ahora están las formas Hisui Y las formas Galar Ah, buenísimo Buenísimo La verdad que no Me lo acabo de inventar Sería espectacular, ¿no? Claro que no Ojalá, ya también os digo ¡Ay! ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Quieres pelear? No El montañero El montañero pelea Me acabo de acordar Cuando me freno Me acordé ¿Pero antes hay combate? Contra el montañero Claro que sí Regue en rola ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Ah, Jota, gracias Sí, gracias por la información No, no, pero entrad Entrad, entrad, no me seis perros Gracias ¿Entradísima? ¿Entradísima? ¿Perros? Nah, como pone al Javi de primeras Pachiperro Mía mía Pues sin querer Sí, sin querer Qué perro, tío ¡Vamos, perro! Yo entré con el Jundur muy bien Bueno, mucho texto yo Porque voy el último siempre, tío Me tienes que esperar Ha sido culpa de Kachi Sí, claro Eko está fuera Estoy fuera Baneado de la serie Sí Muy Son dos Es muy fácil Muy fácil Pasa que va a tener robustez este perro ¿Qué haces? Maldición, what? Curse Oedi, ¿cuántos turnos llevas a Diffo? Así por saber Dos Tiene dos Resorts Shield Ahora tengo que cambiar ¡Uy, uy, uy! ¡No, no me acordaba ya! ¡Volando! 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 J, estaba full callado Porque yo sabía que alguno de los tres No se iba a acordar Tío, hazme un guiño o algo Me tienes que hacer un guiño, macho ¿Cómo, cómo, cómo? J, J, nos tenemos que aliar Para sabotear a Eko y a Pachi Le dice Me sacó a Wooper con absorbe agua Al cambio Que sepáis que esta norma me fastidia Que flipas Porque voy a tener que estar revisando Todo el capítulo A ver quién ha hecho otra cosa Perfecto Te lo pondré en los comentarios No te preocupes Vale Claro, tú no te preocupes, tío Mmm Me baja Hola, volando, chicos Voy volando con Marcos y God Chavales, esta serie ya está ganada Drill World Sí, por el momento tienes que sumar muertes Bueno, sumar los demás Porque tú vas perdiendo Sí, la verdad Voy último No, no, creo que voy perdiendo Ataque rápido, a ver Con el ataque por... Bah, qué mierda Mucho show ¿Cómo? Mucho show esta serie Espero que hagáis lo que tenéis que hacer, chicos Joder ¿El qué? Yo no cambié aún, eh ¿Que no has cambiado? No ¿Cómo? Eh, para ¿Y si nos sale un Pokémon con sombra trampa, qué hacemos? Estamos rip Eh, cuatro muertes o seis muertes Ahí se negociará cuando salga Ya podéis matarlo en menos de dos turnos, bro Iremos a la oficina cuando eso pase Como salga un deal, estamos dos rip, ¿no? Iremos a la oficina A ver, con este tiré Con este un turno estuve Yo no sé cuánto es Yo llevo un turno ahora mismo Error en rola, perfecto Buah, es complicado, eh Este es mi segunda hoja mágica Voy volando, chavales Esta serie ya está ganada Perfecto Llevo dos turnos y ahora cambio Vale, lo estoy haciendo bien Estoy volando, volando ¿Por qué tengo todo débil a lucha? Ojo, Drillburg con Afilagarra Si tengo que cambiar ¿Se va a tirar un bullcap ese Riolu? Oh my god ¿Sí? ¿Tiene bullcap? A verlo Tiene huyido No, bueno No sé si es mejor o peor No, no voy a decir No, da igual Uy, uy, uy Nada, mordisco, mordisco, mordisco A ver, nadie va a usar cartas Yo estoy esperando Tengo sed de sangre Bueno Perfecto Crítico Dos golpes y pa tu casa Pa tu casa Por favor, Eko ¿Cuándo variamos alfombra, chavales? Para lo que queráis Tengo otros ocho Pokémon buenos ¿Quién es alfombra? Vale, un turno o dos turnos Alfombra es mixta ¿Furicuter? ¿Cómo? ¿Furio? Madre lo que pega ese bicho Crítico Ah, vale Ahí es un crítico también Igual tiene algún objeto o algo Puede ser Vale, me queda el Riolu y tengo que cambiar Perfecto Perfecto Riolu pone el mismo peligro que el Japini Riolu danza espada Vale, lo voy a intimidar El Drillburg No paga nada, lucha Nacho Chavales, tranquilo, Juan No tendré la lucha este ¿No? Riolu chiquito No creo que tenga la lucha ¿No? No Vale, se sube la Yo se lo bajo y él se lo sube Perfecto Escucha, el mío tenía algo lucha Ya, lo va a tener Pero bueno, me la juego Ahora te va a tener un cara de chop De locos ¡Vacuum Wi-Fi! 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 Muy bien, muy bien Para nada lo de aguantarte el grito Hay que molestar a los luchos Ah, por cierto No comenté que tengo a Lucía Que es mi L-Kid Nada, volando Es verdad Te salió neutro encima Sí, malísimo Pero Bueno, no está mal No está mal No, te puedes quejar, perro Es un buen bocabón ¡Vacuum Wi-Fi! ¡Vacuum Wi-Fi! Te pega neutro ¿Crítico te mata? Sí, volando Un crítico Es un Japini el Riolu ese Nah, malísimo Bueno, nada Muy fácil este combate Y aparte no tiráis cartas No, chico No sé qué estáis esperando Para las cartas La verdad Nah, estoy segurísimo Que Pachi y Echo Tienen un full contraataque Tienen un espejo mágico O algo de locos Estoy segurísimo Bueno, aquí hay combate obligatorio ¿No? A ver ¿Te lo has comido? ¡Uh! Te lo has comido ¡Ay! ¿Qué se lo has comido? ¿Qué se lo comió? No, por acá no hay que pasar No es obligatorio A vuestra casa, perros A vuestra casa No es obligatorio Os voy a decir con quién abre A ver A ver, sí Mira Pachi No vale cambiar Pachi y perro Sí, sí Yo voy a abrir con Dúspir Ah, vale Que abre con Un buen Nidoran Lo dije antes Voy a abrir con Dúspir Y se muy bien En abrir con él ¿Eh, Kid? ¿No? Madre, nivel 14 ya ¿Pero qué es esto? No, bueno Ah, yo estoy al 18 ¿Cómo? 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 ¿Vosotros no? Legal Ojo un Ralts Ojo un Ralts Antes no salía esto aquí ¿Eh? Ha sido Ha sido Ha sido Ha sido Ha sido Ha sido Los poderes del montañero Que no, que no Que nos actualizaron la Pokéx Claro, claro Nos actualizaron la Pokéx Y ahora está en la forma Hisui Por eso Claro, sí, sí Está Kartana ahora Si no me equivoco Estaba ¿Cómo se llama? Mi auscarada Estaban los de Paldea No estoy seguro Y las megas también Podría estar Kartana Sí, sí, sí Perfecto Picotazo Mierda me da esto Cómo te extraño Kartana No, he hecho tres turnos ¡Tol! ¡No! ¡Pum, pum, pum, pum! Se celebra Al Obelisco Vamos al Obelisco Increíble Qué retrasado La madre que me trajo ¿Cómo? ¿Tumba roca? ¿Cómo? ¿Sabía yo que algo se me estaba olvidando? Tenía ahí el olfato Con esta nariz Que me ha dado Dios Olía yo Que algo pasaba Uf, cuidado con el Cubone Que pega Sí, sí, pega Sí, sí, sí Menos mal que tengo Mega Drain Muy fácil Subo a Adel Vale, yo tengo que cambiar Ahora que llevo dos turnos Yo también Al que se lo olvide Como Echo Está rico Una muerte más tonta, tío Echo, una muerte Perfecto Y es más Yo diría De sumarle una muerte Y matarle a un Pokémon random Sí, también Sí, sí, sí Focus en el Bueno, verás Verás el crítico Me va a meter por el culo este Y nos generamos un Rayquaza Cada uno ¿Les parece? Perfecto Lo veo justo Lo veo bien Yo quiero un Pokémon de tipo Fuego También Ojo Ojo que me mata De un golpe ¿Crítico? Sí, de un golpe De siete ¿Cómo? ¿Shoros 66? ¿Estoy escuchando? ¿Escucho Shoros? Nada, muy fácil Como me gustan los ataques De golpear varios turnos Siempre pegan más de dos ¿Eso de pegar varios turnos? Bueno, varios golpes seguidos Perro Me quieres sumar muerte Sin sumar Sin necesidad Ya que ir ganando la serie En los despachos Ah, que JT nos restaurar Todos los pauses La verdad que sí ¿Esto es combate? ¿Cómo? ¿Cómo? Me parece que sí Esperemos a Pachi No, no Sin curar, ¿eh? Aquí nadie cura Yo cura ya Jota ya curó Jota curó Jota curó Me la pela Estamos rip Jota curó Que dice que vayáis con ellos Que no Come with me Sí, sí, come with me Te voy a partir la carita Claro Come with me Bajate los pantalones Que te voy a explicar Un par de cositas Como la bandera de Japón ¿Cómo? Nah, nos enseñó a capturar Ahora, ¿no? ¿Ah, no hay combate? 18 en la caja Hay 3 muertos Y todo, perfecto Uh, la caña de la caña Qué buena Atentos Esta es la misma ruta que antes Pero la hierba cambia Y salen Pokémon diferentes ¿Lo contabilizamos Como una nueva ruta ¿O no? No Yo creo que es juguetear Pero si queréis Yo por mí Yo abriría negociaciones ¿Cómo? Abro negociaciones A ver, yo diría Yo Ya me serví mi café yo Perfecto No es nueva ruta como tal Pero Podríamos contabilizar como sí ¿No? Pero uno, ¿no? Dos o tres Yo diría Yo diría A ver Primero nada ¿Qué es una nueva ruta? Tengamos en cuenta A ver, filosofía Que salen Pokémon diferentes ¿Qué es nueva ruta? Claro Exactamente Yo, para mí Una capturita Cada uno en hierba oscura Se sirve, ¿no? Y nos vamos a nuestra casa Una Una Ya hemos puesto las negociaciones Decimos que sí Y a la Yo haría una Se firma Una, una Perfecto Una, chicos Despacho para beneficiarnos Perfecto Me encanta negociar Chavales Les tengo que decir algo No estás grabando Estoy un poco cansado Recién vengo de la oficina Estuve un día muy difícil Ahí negociando Pero se pudo Se pudo Se pudo conseguir el contrato Perfecto A ver que sale Sí, sí Miedo me da Espérate ¿Cómo tengo los Pokémon? Que ya me veo Que se complica Ah, muy buen Pokémon Rompo negociaciones Rompo No, no Es el del Radical Está roto Está roto Sí, sí, sí Rotísimo Rotísimo Vale, vamos con el mío Qué asco de vida Oye Ah, vale ¿Puedo elegir? No, no, no No vale Ah Ah Ah, o sea Tenemos No, es la peor ruta del mundo ¿Puede ser? La mía Voy a salvar yo la ruta Tengo que huir y buscar otro Sí Sí Qué perro, hostia Voy a salvar la ruta literalmente A ver que El Whittle que se come Puede salvar la puta ruta Mirad el pseudo Que me va a salir aquí Mirad esto A verlo Vale, no vale No vale Hostia Mime Junior Me gusta, me gusta Es pinga Ojo tipo hada Oedi ¿Cuántos turnos lleva Lucía en campo? Eh Tires dos Spark No cuenta Y una Pokéball El combate salvaje no cuenta El combate salvaje no cuenta Eh, eh Negociaciones ¿Cómo va a contar? Cuenta A mí me huele Me huele mal Cuenta, cuenta Siempre, siempre ¿Cuenta? No, hermano Me están robando De una manera Atroz Tienes un enorme Sanflora El karma El karma Bien rota la ruta Para nada Me llevo yo el mejor Pokémon Muy bien Para nada Bueno, chicos Mi Caterpie se lleva el mote de Ares Que aunque se lleva mal Pokémon Me mola porque ha puesto un comentario muy gracioso Metiéndose con Pachi En el primer capítulo Como no Ocho de los comentarios metiéndose conmigo Tío Perfecto Me hacen burro Por cierto No pedimos me gusta Bueno, chavales No me gusta Aprovecho No pedimos lo más importante ¿Qué es? Hacerse miedo Donaciones Y donar Y donar El dinero El dinero El dinero Un poquito de donar El mote del man junior Que me ha costado La verdad Dieguchis Grande Dieguchis Grande Dieguchis Vale, un obligatorio Contra una niña Sí ¿Estás asumiendo su género? Claro Cancelado Madre mía Dieguchis El último mote que te pongo Tengo que llenar toda la barra ¡No me lo puedo creer! No me lo... ¿Qué dices? ¿Dónde es eso? ¿Pescando? Ah, claro ¿Pescando salen ratinis? Segundo de ruta Segundo de ruta Nooo Bueno, chavales Vamos, vamos Por favor Para la miniatura Perfecto Me salió de ratinis Pones un dragón Ahí de la miniatura Perfecto Chavales Vamos Vamos Que no os enseño la pantalla No os enseño la pantalla Chavales Ah, borra Ha quitado la pantalla Para que no veamos Con quién abre ¡Qué perro! Te voy a tirar la carta ahora, Jota ¡No! Me parece que te mereces carta Te mereces carta Por perro Sí Yo voy a cubrir a mis Pokémon Y te mando la carta Yo también ya estoy en combate Echo ¿Estás reyjardeando? Estoy curando Porque tú has curado ya, perro Sí Ala Nah, unido rampingoso Nah, chiquito Todo bien Además se abre muy bien ¡Hostia! ¡Oh! ¡Ten cuidado! Doble patada Increíble Cinco golpes Ten cuidado No te vayas a reventar ¿Por qué a mí me tiran doble patada? Tío ¡No! Ataque furia, no Baneamos a Onix Sí, por favor ¿Sí, no? Sí Está completamente demente ¿Por qué lo mataste? ¿Un golpe? Echo Está completamente loco, tío Vas a guanchotear a todos No, no Mira este, mira este Mira este Mira este como Mira ¡Me amo! Nah, increíble Echo Si no es mucha molestia Te pediría, por favor Que dejes de romper tu equipo Deja de ir blanco Porque te es un Onix Completamente roto Y ahora este lo mataste a otro, tío Mira, mira, mira ¡Tres turnos! Ah, es verdad Tres turnos ¡Otra muerte! ¡Otra muerte! Para Echo Como le hago la psicológica siempre a Echo Me la has hecho toda la serie anterior La psicológica No, pero seguro que alguno de vosotros lo he incumplido Y tengo que estar pendiente ¡Oh! ¿Desenrollar? ¿Va con desenrollar, de verdad? Sí Madre mía No me lo creo Tengo un problema Acabo de sumar una muerte ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se me encerró el alboroto ¡No puedo cambiar! ¡Otra muerte! ¡Demaaas! ¡Se me va a morir! ¡Se me va a morir! Ahí está, Lucía se calmó Gracias, Lucía ¡Qué suerte, tío! No, y con transfirme niña God ¡Rip! Buenísima esta norma, eh ¡Qué diversión, por favor! ¡Pfff! Demasiado show Demasiado show Jota y Pachi podrían sumar una muerte también Podríamos, pero no Mi carta va a ir a Echo 100% Yo sumo dos ya Déjame un poquito, ¿no? Yo también sumé dos ¿Cómo? Por favor Torbillino, me encierra ¿Cómo? 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 ¿No puedes escapar? ¡No me la juntes! ¡No me la juntes que te encierra! ¡Está encerrado! Atrapa Muerte, muerte extra Muerte extra para Pachi Primer turno ¿Cómo lo mata? Primer turno No pesa nada Primer turno Ah, volando Volando Nah, eso ya le está sumando la muerte Es que encima le ha atrapado un Pokémon que era basura, tío O sea, que le ganaba fácil Ah, que aún le queda más, tío ¿Pero qué le pasa a esto? Ah, pero me lo pasé volando Yo lo combatí Muy fácil, chicos Volando Volando Pero, pero, Oeddy, ¿cuántas muertes te ha sumado? No, no, no Echo No puedes usar eso en... En alfombre Ya está roto, tío Encontró el Miracle Seed, tío Es que no me jodas No, bueno Miracle Seed, perfecto No Joder Baníamos alfombra y a Onix ¿Qué les parece? A ver, a mí me lo vanearía Alfombra o Jairo, ¿cuál queréis? Tengo dos A Jairo, a Jairo Alfombra está muy roto Con Bullet Seed, con mi suerte Perfecto Sí, alfombra del 17 Venga, cómeme la polla, tío Va, abre el puto combate ¡Vengo! Voy, voy, perdón El 17 está alfombra Sí, sí, sí Venga, chicos, va Vale, chicos, vale, vamos Chavales, chavales Es un poquito de show Que hay que grabar dos episodios Vamos, 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 vamos Combate doble Ah, que tienen cuatro Que nadie se mueva No Manos arriba Para, para Empieza el show Manos arriba Me están atracando No, la verdad es que no tengo ninguna carta por ahora Pero era para meter atención Estoy segurísimo que Pachi tiene un contraataque igual o así Segurísimo ¿Qué viene ese Bounsling contra mi fuego y volador? ¿Qué viene ese Bounsling contra mi fuego y volador? Todos concentrados, eh Todos concentrados Demasiado, demasiado concentrados Sí, full Full, full, full Confusión Va con confusión en serio Y quién Rockthrow ¿A Jundur? ¿Rip Jundur? Y me confunde ¿Rip Jundur? A ver ¿Descansa en paz? Tiene un lombre Lombre, tiene un lombre ¿Headpat? A ver Anda Yo tenía un lombre también No lo he matado Está muy muerto Coquillas No me la contéis Me hizo coquillas Me harán lanzar rocas Big Pex Ah, no me puedo bajar defensa Soy increíble ¿Qué ha pasado? Ah, soy increíble Una cosa, una cosa ¿Cuántos turnos lleváis en campo? Yo soy el segundo Yo solo uno El mío también Yo acabo de cambiar Quiero que sepan que soy probablemente el mejor jugador actualmente en el mundo Con la jugada que acabo de hacer Para que sepan, nada más No tengo ningún tipo de duda Me van a matar a Marcos Me van a matar a Marcos Perfecto El mejor jugador del mundo, crack Escucha, ese Pokémon aguanta demasiado, ¿eh? Igual hay que banearlo Sí, sí, sí Como tú, Onix Y ahora qué Megadren el hombre, tú Hostia Pero que me ha hecho un ataque de agua al Onix Menos mal que lo he cambiado O sea, soy, ¿qué soy? Eh, Wolfie Golpecabeza al Bonsley Vale, llevo un turno sin cambiar Fake counter el hombre Auténtica locura Eso increíble Eh, Milar Vitar lo hace bien contra el hombre, ¿no? ¿Alguno me confirma? Sí, sí, sí Muy bien lo hace Perfecto Un poco de miedo Me la tengo que jugar, chicos Voy a perder a Cashform Vamos Qué pérdida, ¿eh? Guau Una gran pérdida, la verdad Joder Que lo estaba haciendo bien Sí, sí, muy bien ¿Lo matas? No me la conozco Grande, Guillén Ah, que tiene Facebook ¡No! 6 de vida, Red ¿Me van a matar a Red? Por favor, va por él Por favor Por favor Dos países No, hombre Te mata el inicial Te mata el inicial No me lo mata No me lo mata No me lo mata No me lo mata ¡Oh! Eh, soy probablemente Soy probablemente el mejor jugador Visto y por haber Visto, visto y por haber Visto y por haber Es que hablo en muchos tiempos Al mismo tiempo Perfecto Muchos tiempos al mismo tiempo Perfecto Muchos tiempos al mismo tiempo Está borracho Debería volver a la primaria ¡Pakeout! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! A ver, Razorleaf ¿Te mata? Sí ¡Ataques rápido! Tío, pero ¿por qué aguanta tanto ese bicho? Ese Q1 es de acero, tío Menos mal que tengo vallas Porque O sea, el marino podía haber muerto 18 veces ¿Cómo? Picoteo por si tiene valla Y acá es Eh, rapidez A los dos Oh, qué bien le pego a los dos Soy increíble Ataque rápido Marcos aguanta todo y más Espero que estéis cambiando, eh, perros Espero que estéis cambiando Sí, sí Sí, sí Chavales Tengo que tirarme una cardita Mega drain, chicos Pierdo a Q1 Q1, rip Sí Riiiip Riiiip Q1 Me gusta, me gusta CFT Chicos, cuenta como cambio de turno, ¿no? Sí, sí, sí Sí Ahora cuando lo hagas Te sumamos la muerte Perfecto No pasa nada Nada Tengo una cardita para tirar Venga, tírala Lo voy a tirar Tengo la carta de Ilusión ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es la carta del Zoroark Me puedo generar Un Pokémon Del enemigo ¿Cómo? ¿Rip Cupcho? ¿Para siempre? ¿Pero tú te lo robas? ¿Para siempre? Crítico, rip, Danilo Doble crítico me han hecho Jódete Por ser tanta suerte, perro Acá está ahí con perro Estoy harto de tu suerte No, no Espero que esto sean cinco golpes Pero mínimo Mientras ustedes comentan Les comento que Mientras ustedes ripean No sé hablar hoy Mientras ustedes ripean Les comento que Mi carta lo que hace Es poderme generar Un Pokémon del rival ¿Para siempre? Para siempre ¿Pero lo robas? Exactamente No Del rival No va a ser de este combate Sino Que en el primer combate No sé si se dieron cuenta Pero Combatimos contra un montañero Que tenía Un Pequeño Drillboard Así que tengo un futuro Excalibur Pensé que era nuestro Vale, vale, vale No, no, no Que ustedes no Que no quieres un Lucario Que tenía también un También Pero me interesa más Drillboard Por ahora Está dicho, está dicho Se lleva Drillboard Shata, Shata Vale, vale Vale Guau, vaya doble crítico Que me he zampado Vale, Echo Para, 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 para Para, para, para Uy Uy, uy, uy Estoy aprendiendo un ataque Con tu permiso voy a enseñarle Vale, vale, vale Lo que no sé ¿Cuántos turnos llevas en campo? No, acabo de morir uno Coño Esto cuenta como cambio Vale Keep all moves Vale La primera, eh Que igual he hecho la carta ahora Yo voy a echar también la carta Ahora Uy, 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 uy No, si ya acabo Ya acabaste Si queréis Si queréis Si queréis tirarla Perfecto Igual hay otro combate obligatorio Yo haría otro Ya, por el tema de las cartas Va a haber que hacer otro Pero Bueno, ¿qué? ¿Esto es combate o no? Venga, quedan cartas, chicos Es combate obligatorio Combat de obligatorio ¿Qué hace? Boss de ruta ¿Vos de ruta? No, tío Eso se quedó en el radical red No me creo que sea voz de ruta Bueno Ya usé mi carta No me la conté Habrá show Apache ¡Doom Sparks! ¡Doom Sparks! No, 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 no Lo puedo haber robado Doom Sparks Con Serene Grace Sí Pero yo tengo al mío Ilegal el tuyo Bastante ilegal Y es más rápido Que el suyo Hostia Y lo flinchea No, bueno Lo que aguanta Lo que aguanta Es bastante duro esto Y lo flinchea Lo flinchea Me tiró chir No me la contes No, de nuevo no Tiene desenrollar Crítico Vamos No, no, no No, no De nuevo no De nuevo no No No, me está tirando Desenrollar No Vale Disfrútalo bro Pásalo bien bro No, bueno Crítico, perfecto ¿Qué me estás contando? Spite Pero que cojones ¿Cuántos turnos lleva ahí chavales? Primer turno Este va a ser mi segundo turno Con el Arbitar Debería Ah, lo agarro rápido Que bien Yo me preocupo ya Ay, te lo mato Desenrollar De nivel 5 ¿Cuántos turnos llevas El Arbitar? Joder Este es el segundo El problema está en que No sé si ese fue el cuarto O el quinto desenrollar Ese es el problema Tienes que cambiar Claro Creo que está joder A ver, si fue el quinto desenrollar Es que hiciste trampa Porque son 2 más 3 turnos ¿Cómo? Pero espero Y mi Marcelo Y mi Marcelo Claro 2 más 3 Serían Si fue el quinto Entonces Habrías incumplido la norma Entonces como no le incumpliste Lleva 4 Así que el que saque Se va a llevar la hostia Del quinto No, no, no Porque es 2 turnos de jugar 1 de cambiar Y 2 de jugar Claro Exactamente No sé si es el quinto O el cuarto este Madre mía Lo que pega El problema está Jota Es que lleva muchos turnos No, no Si acabo de cambiarlo Cabrón Lo acabo de sacar a combate Yo creo que lleva demasiados Más 2 o 3 muertes Por ahí Este es el quinto Lo que acabo de evitar Soy increíble Soy probablemente El mejor jugador Visto Soy el mejor jugador De toda esta serie 0 show Pega una locura Tío Pega una locura ¿Me está diciendo 0 show El que todavía no murió nadie? 0 show No tengo como matar al macho Yo no tengo como matar al macho Y lleva 2 meditait El mío Y me mata todo el equipo Me va Me ripea a mí Ser increíble Ser increíble A mí me ripea también Si no le hago 18 golpes De bullet shit O algo así Y soy más rápido Otro meditait Me ripea Me ripea Me ripea ¿Qué hace meditait? Ah, sube el ataque A mí me mata Llevo 2 turnos Mátalo De 4 golpes Karate chop Pega mucho Pega una locura Crítico Vale Y culpa la norma Me sumo a muerte Aposta Sí, sí, sí Cara de chop Rip Alfombra Vale, me sumo a muerte ¿Ripa alfombra? ¡Uh! Gracias al señor Qué asco, tío De verdad Por favor, alfombra Bueno A mí el matchup No me saca ni un pese La verdad Muy fácil Y encima no incumplí la norma ¡Vamos! ¿Cómo gusta titiarlos? Vale, yo la incumplí Me sumo una muerte Bien Así ¿Todos hemos incumplido? Menos J Menos J Bueno, habrá que revisar Yo he perdido cuerpos Habrá que revisar eso Que ya me lo sé yo ¿Qué hace Disarming Boys? Nada Eh, nada Pega ¿Pero cada vez pega más o algo? Sí No Sí No Sí Borra ¿Casa se va? Borra ¿Cada vez pega más? ¿No me la contés? No La verdad es que le he dejado un knockoff a este Pokémon Pero ni Dios lleva Bueno Pega bastante Bueno, esto pega, esto pega, esto pega, esto pega, esto Es que Disarming Boys es hada ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Himnosis y me acierta! ¿Me está titillando el Muna? De verdad, J, tío Podría ponerse algún poke, tío Disarming Boys es hada, ¿verdad? Sí Sí, es hada Sí No sé si me acierta Qué asco el Muna, tío Uy, el Muna Confusión, tonto Venga, a tu casa Confusión, no, bueno Para, para, para Uf, y me confunde Perfecto Voy a cambiar ¿Te golpeas? Ah, ¿tienes entrenadoras? Qué asqueroso Sí Menos mal que no se pueden usar Muitos de estado, ¿eh? Mi mono, mi mono es gota Eh, se puede uno por combate Uno por combate No, como sé, como sé ¡Eh, eh, eh! ¡Estáte! Eh, chicos, chicos Muna es hada en este juego ¿Ah, sí? Sí, porque si esto No lo ha hecho muy eficaz Amigo Porque le hice Poison 5 Le hice por dos Oh, mirad lo que me queda Vender Javi Antes de evolucionar Icefang No Ojo No me falla Ni un hipnosis A mí tampoco Eh, el Disarmament Voice Super Marcos ¡Marcos! El Disarmament Voice, ¿eh? Marcos lleva mucho tiempo en campo Dos turnos Oye, siempre que le preguntamos Lleva dos turnos Qué casualidad No me tilden No me tilden No me tilden No me tilden Crítico Ahí lo tienen Bueno, seguís sin usar cartas, chicos Yo tranquilo, ¿eh? Sí, sí, yo también tranquilo Joder, nos ha tocado a todos la misma Como tengamos todos contraataque o algo de eso ¿Te imaginas? Vale Echo admite que tiene contraataque Perfecto Yo tengo contraataque No Uy No Ojalá Bueno, chicos, ya está Tengo otra cosa Ya está, ya está Ya podemos tirar las cartas que quedan Voy a romper Voy a romper yo este silencio Y voy a utilizar yo Mi carta O Eddy Pero te voy a necesitar a ti Te voy a necesitar a ti ¿Cómo? ¿Vale? Se viene aliando O sea, tengo miedo A ver Lo más sensato Sería utilizar mi carta En ti O Eddy Lo más sensato Y has utilizado carta Pero Robar Quiero show Quiero show Así que entre tú y yo Vamos a decidir En quién utilizar La carta de ladrón Pero hay un problema Hay un problema Me enfado mucho Me enfado mucho Hay un problema Y es que los dos No han utilizado cartas O sea, es muy probable que tengan La de bloqueo Sí Sí Y Pachi se acaba de delatar Muchísimo, tío Muchísimo No, no Estoy entendiendo el juego mental Que está pasando ahora mismo Es increíble esto Acabo de entender todo Pachi, algo me dice Que te van a robar a ti O sea Tanto Pachi Como Echo Para mí Tienen Un contraataque Un muro mágico Un espejo mágico Algo de esto J Tiene la de ladrón Que quiere robar Pero claro El problema está en que Si se lo tira a Jota O a Pachi Pachi se acaba de ir Perfecto Pachi se fue A ver Yo te diría Yo te diría Que me la voy a jugar Y vamos a ir a por el que Va ganando la serie El problema Pachi Va ganando la serie Pachi O Echo Pachi, Pachi, Pachi ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Es que ahora se viene Gimnasio Veneno Es que Echo tiene Alonix Para el Gimnasio Veneno Pero es lo único Lo demás es pinga ¿Ves? Planta, planta No, pero Onix Onix no vale para nada Para el Gimnasio Veneno Es verdad, es verdad No vale Lo único que aguanta Y ya está Para nada Para nada tipo tierra Para nada Ah, hostia Mete Bull 12 a lo que quiere Tiene Bull 12 ya Desde que Desde el nivel 5 Así que tenía Bull 12 Me voy a arrepentir mucho Me voy a arrepentir muchísimo Tío Pero Pachi La voy a usar contigo Ojo Se fue Está haciendo show Está haciendo show No me lo creo No me lo creo Pachi Te conozco demasiado Tienes algo seguro Le toco el Magigarp Le toco el Yo creo que tiene la de proteger a un compañero ¿Qué más quieres de mí? Me iba a proteger a mí ¿No tienes nada Pachi? ¿De qué? De carta Carta Para protegerte Tengo La de salpicadura Mentira No me lo creo Bueno Pues no me crees Es que tengo esta mala suerte Para las cartas Tío De verdad Escucha Pachi Escucha Pachi Uy 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 Escucha Pachi Pachi No, no, no Un segundo Abro negociaciones Hostia Un segundo Un segundo ¿Cómo? Un segundo Uso mi carta Contraataque Joder Ojo ¿De verdad? De verdad Era show Se viene show No bueno Os he dicho chicos Que lo conozco demasiado Lo conozco demasiado Que demasiado ¿Cuánto show? Jota A ver tu equipo Por favor Claro A ver el Killava ese A ver el Killava Ese al azar Ay Absorbe fuego Modesto Uy Modesto Uy Huele a Pokehakes por ahí Lo dije en el primer cap A mí también me huele raro Ya le saco la foto Para generármelo Perfecto Perfecto El Killava Además lo acabo de evolucionar Perfecto La primera robada Me encanta esta serie Yo tenía la carta de salpicadura Perfecto Joder Qué mal lo usa El revés No win Pero va ganando la serie Pachi Espera Va ganando la serie Pachi No, no Va eco, eco He dicho He dicho que iba a utilizar la carta En la que iba ganando la serie No he dicho Pachi Tú elige a quién vas Contraataque te lo llevas igual Que lo teníamos los dos Así que perfecto Perfecto Eso es verdad Eso es verdad No, no, no Esa es la de bloqueo Yo tenía contraataque Ah, tienes contraataque también Tenía contraataque también Sí O sea, Jota está arriba por cualquier lado Me tenía que haber ido por tío Me cago en la leche Sí Era lo más inteligente Ahí jugaste más Era lo más inteligente Era show Show, coño Show Pues compitúrenos Reventad ese botón de like Esta serie está siendo un show increíble Y por supuesto Suscribiros a los cuatro canales Donaros Haceros miembros Todo eso Todo Y 200.000 likes chicos Por lo menos 200.000 Mínimo En el próximo episodio En el canal de Jotita Chao Chao Chao